Me lo leí en la facultad y no entendí casi nada de un libro muy bueno y luego me lo releí al cabo de 20 años y casi me caigo de la silla. El patrimonio puedes crear si tienes una estrategia disciplinada de cómo ganar dinero. Es inimaginable. Tienes la libertad para decir lo que piensan en todo. De política, de Wall Street, los bancos... Tienes la libertad para decir lo que piensan, porque eso no tiene precio. Tú también tienes un blog y veo que has escrito mucho sobre Buffett y sobre Munger, sobre Warren Buffett y Charlie Munger, que para mucha gente de la audiencia y para mí también a nivel personal son grandísimos referentes. ¿Cómo te han influido a nivel de gestor profesional tanto Buffett como Munger? ¿Qué crees que son sus principales enseñanzas? Buffett y Munger son muy especiales y tienen un vehículo que es una holding básicamente enfocada al sector asegurador. Versailles Hathaway. Claro, Versailles Hathaway. Entonces, no es tan fácil que puedas adaptar cosas de ellos, pero sí, obviamente, como eligen empresas o sobre todo, que piensan cuando hace la junta anual que contesta preguntas durante 4 o 5 horas y le preguntan cualquier aspecto y responde... Has estado varias veces ahí. He estado una vez, una vez, porque luego fui a la de Constellation Software, porque casi coinciden, son la misma semana. Entonces, bueno, ya la vi, me encantaría ir cada año, pero es muy costoso en tiempo ir a Omaha, porque ya que Omaha está como ir a Teruel, sobre todo ver que tanta gente del mundo va a ver a dos abuelos de 90 años. Eso es único en el mundo, porque vas a ver estrellas de rock o influencers quizá hoy en día, pero no a dos abuelos de 90 años que hablen de inversiones. Entonces, se aprende mucho y con los años vas viendo no solo lo que dicen, sino lo que hacen. Entonces, si tú te fijas en lo que dicen, lo que hacen y lo juntas todo, la verdad es que es cuando más aprendes de ellos. Lo que pasa es que ellos invierten en empresas enormes. La mejor pregunta que le han hecho a Warren Buffett fue una de las que dijeron, si tuviera usted ahora 500.000 euros o 500.000 dólares, ¿qué cartera tendría? Y dijo, totalmente distinta a la que tengo. Claro, porque te condiciona mucho. O sea, en Japón han hecho una inversión muy potente, pero han comprado cinco de las mayores 25 empresas de Japón. No podían invertir en la 150.000, ni en la 500.000, ni en la 1.000. Claro, es que ¿cuántos tendrán de liquidez para gestionar dentro de Versailles con el float famoso? Bueno, pues con 150.000 millones, creo que sí. Es que con 150.000 millones es una piedrecita si quieren invertir en una esmolca. Y en Japón han invertido como creo que 15.000 millones de dólares. Ya vale casi 30.000, han doblado ya en seis años, en cinco años. Que tampoco está mal. No está mal. Y por tanto, bueno, son gente, yo creo que si las escuchas, son referentes también en filosofía de la vida. Hay gestores muy buenos, pero son muy brillantes en finanzas. Pero no les pregunté sobre filosofía de la vida porque, bueno, piensan distinto de ti quizá. En cambio ellos son gente muy ética, que critican muchas cosas de Wall Street que nadie suele criticar. Entonces, la verdad es que tienen la libertad para decir lo que piensan en todo. De política, pues de Wall Street, de los bancos. Ellos invierten en bancos, pero tienen que criticar a un banco. O sea, tienen la libertad para decir lo que piensan. Que eso no tiene precio, tener libertad para decirlo. Dan unas enseñanzas muy buenas a la gente joven que les sigue. Que es esa constancia, esa visión de largo plazo, ese sentido común. Que escasea bastante. En el tema de las redes sociales últimamente escasea bastante esto. Y tener referentes, aunque a nivel de generación, son diferentes generaciones. Y mucha gente joven a lo mejor no se identifica tanto con ellos. Pero yo intento la mía lo posible, si ya me conoces, divulgar sobre ellos todo lo que puedo. Sí, supongo que en la parte de cripto es más difícil porque Manger critica mucho la cripto. O sea, supongo que no le gusta a la comunidad cripto. También lo hemos analizado aquí dentro del podcast. Yo creo que se benefician bastante del efecto Cantillo en ellos. Es decir, al final, el superpoder que es la emisión de dólares, ellos están arriba del todo. Y son de los que antes se benefician de todo eso. Por lo tanto, ellos les merecen más la pena tener un dólar fuerte que otra cosa. Es gente muy joven. A veces hablas con gente de 90 años y dices, qué joven, qué mentalidad tan joven tienen. Que hablas con una persona y lo ves enseguida. ¿Cómo entiende el mundo actual? Entonces ellos dos, bueno, Charlie nos dejó hace poco, pero los dos son muy jóvenes de mente. Se entienden muy bien todo y, por tanto, vale mucho la pena escuchar. ¿No te ha pasado a ti que al final con los años escuchaste alguna enseñanza de Buffett, por ejemplo, y no la adquieres hasta que ya estás gestionando dinero y llevas 5 o 10 años? Es decir, empiezas a aprender cosas que tú escuchaste de primeras, pero que no les hiciste mucho caso. O incluso te las tomabas medio de broma, pero luego dices, qué razón llevaba el abuelo con esto. Ya, ya, eso me ocurrió más con Soros, ¿no? Que me lo leí en la facultad y no entendí casi nada de un libro muy bueno. Y luego me lo releí al cabo de 20 años y casi me caigo de la silla, ¿no? Y yo, Dios mío, las cosas que explicó y no fui capaz. Pero era un libro muy complicado, de Alchemy of Finance, ¿no? Sí. La alquimia de las finanzas. Que la han traducido también. Y Buffett, claro, para la gente joven entiendo que Buffett y Manger les cuesta, difícil que sean referentes porque dicen las cosas tan sencillas que cuando eres joven todos pensamos que las cosas buenas son matemática financiera compleja, ¿no? Y algoritmos y cosas así, ¿no? Entonces, en cambio, las cosas importantes no son temas complicadísimos. Son ideas muy simples, pero no te puedes separar de ellas, ¿no? Entonces, Buffett y Manger explican cosas muy simples y cuando eres joven piensas, esto no puede ser. No puede ser tan fácil. No puede ser que la clave sea tan fácil. Claro, luego cuando te haces mayor ves que hacerlo sencillo continuamente es dificilísimo porque ahí tienes millones de inputs para que te desvíes del camino y cometas errores y es muy fácil decirlo en un libro, pero luego hacerlo en la vida real no es nada fácil. Hablando de Soros, vi en tu blog, que incluso tienes una foto con él hace ya unos años, has dicho que es uno de tus principales referentes, ¿no? Por lo menos cuando te estabas formando y luego cuando has empezado a gestionar. ¿Qué recalcarías de Soros? ¿Qué aprendiste o qué es lo que más te ha gustado o te ha influenciado como gestor de Soros? A ver, es que del último siglo, una cosa que la gente olvida es que las finanzas tienen apenas unos decenios. Nació en Chicago y Nueva York, o sea, que casi ha nacido en Estados Unidos y en Estados Unidos es una nación muy moderna, ¿no? Entonces, no había casi finanzas en el siglo XIX. Por tanto, del último siglo los dos mejores son Buffett y Soros, sin duda. Soros porque acertaba que nadie lo ha conseguido hacer temas macro. O sea, acertar temas macro es casi imposible. Buffett siempre dice que no sabe y no... O sea, cuando va a hacer el dólar o el yen, bueno, no sé qué va a hacer el yen, por eso me cubro el yen, invierto en Japón y me cubro el yen y ya está. Como no sé qué va a pasar, no tengo ni idea de lo que va a pasar con las divisas. Entonces, claro, es mucho más difícil para mí acertar con temas macros de divisas, de bonos, de acciones también de países que no acertar una empresa. O sea, por ejemplo, con Stellation Software, tú analizas los bonos que son y ves una pauta que se va repitiendo cada año. Por tanto, más o menos, puedes entender esta empresa más por si 10 años. Pero el yen hoy te puede cotizar a 150 y mañana irse a 140. Hay un fenómeno geopolítico monetario que cambia y te cambia todo, ¿no? Entonces, es mucho más complejo. Y Soros es el único que ha acertado siempre en... Bueno, siempre ha acertado más veces de las que se ha equivocado en temas macro, que es dificilísimo, ¿no? Y en temas de geopolítica, si tú lo escuchas hablar, no hay nadie en el mundo que se va tanto de geopolítica. Porque además, él estuvo en la invasión de los nazis en Hungría, estaba allí. Tuvo que irse como pudo. Entonces, claro, le da un componente también de entender los riesgos geopolíticos del comunismo en su momento. Se fue a Londres, luego de Londres a Nueva York, se fue a París también. Y, por tanto, tiene un conocimiento geopolítico que no tiene nadie. Que Soros es mejor en geopolítica y en gestión macro, que es dificilísimo. Y Warren Buffett llegó a ser el más rico del mundo impidiendo en bolsa. Esto es algo único. Empezando de una familia que no era millonaria. Entonces, esto es algo bestial. De hecho, como suele ocurrir de los últimos 30 años, cuando ha hecho gran parte de su dinero en los últimos 30 años. Es un ejemplo impresionante de lo que es el interés compuesto, de la fuerza del interés compuesto. Y él ha aplicado con el ejemplo, porque él lo lleva diciendo muchísimos años, pero lo puedes ver. Además, es una empresa súper austera. Sí, sí. El interés compuesto, con años por delante, es una brutalidad. Y si se lo creen, que han vivido muchos años para poder aprovechar al máximo el interés compuesto. Porque si tú vives 90 años, los últimos 20 años, el interés compuesto está funcionando a una rapidez bestial, porque es exponencial. Entonces, si empiezas a invertir en 20 o 30 años y vives hasta los 90, el patrimonio puedes crear. Si tienes una estrategia disciplinada de cómo ganar dinero, es inimaginable. Y él dice siempre, no me he cambiado el coche, porque si tú piensas el dinero que vale con 20 o 30 años, un coche o una casa que no necesitas de segunda residencia, y tú ese dinero, o gastar en mucho consumo que disfrutas en el corto plazo, ese dinero tú lo extrapolas a 20, 30, 40 años, a un interés del 8 o 9%, es el dinero que es bestial. Y eso lo explica, y sí, yo creo que el interés compuesto es demasiado poco conocido a nivel de la sociedad, especialmente en España, ¿no? Gracias por ver el video.